... ... ... ... ahí se ve reflejado en el cristal ahí está, reflejado en el cristal en el cristal está reflejado vale, es bien bonito, tío A ver, a ver... Que bonito el chiringuito con tantas estatuas, gracias, un chavalito de viento de agua, un chavalito con tantas estatuas, gracias, un chavalito con tantas estatuas, ahí el velero H52, bueno, esto lógicamente, en el mes que estamos, pues, está cerrado. Entonces, aunque hay gente ahí bañándose, mira, aquí tiene más estatuas, es curioso, el chico sabe que le gustan las esculturas, le gusta que hay unas esculturas bonitas. Bueno, ya, 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 ya. y 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 Se llama el velero, el mollito se llama el velero, si entramos por aquí, hay más ¿no? Si, me estás mojando, el puto, el broncete me ha puesto chorreando, gilipollas de mierda yo, el puto, el broncete, me ha puesto mojado, por todos lados, coño, mira que majestatua, esculturas, ¿Ves? Es, macho, cojuta, esto es chorreando un cabrón, el velero, ahí está, es el velero, ahí está, ¡Vamos! ¿Qué ando, coño? Está jarao, vamos. Bueno. ¿Hasta dónde quiere llegar? ¿Hasta dónde quiere llegar? ¿Hasta dónde quiere llegar? ¿Hasta dónde quiere llegar? Ahí debe de ver el cristal. ¿Qué ando, coño? ¿Qué ando? ¿Qué ando? ¿Qué ando? ¿Qué ando? A ver, hay un tío haciendo cositas con la arena. Voy a echarle un vistazo. A ver qué es lo que está haciendo. El Espíritu Santo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video